Sueña ese príncipe azul Nena chiquita eres tú Luna de queso tendrás Donde la luna saldrá Suenan las doce y tendrás Zapatitos de cristal Príncipe azul ya vendrá Ratus todo lo traerá Cuando despiertes de sueño Ya no tendrá luna el cielo Debes salir a buscar Eres el príncipe azul Sigue tu sueño mejor Bosque encantado tendrás Junto al conejo tambor Y las blancas sardillas Ho, yo, oh, yo Ho, yo, oh, yo, oh, yo Cuando despiertes del sueño Ya no tendrá luna el cielo Debes salir a buscar Eres el perece del sol Sueña ese príncipe azul Nena chiquita eres tú Luna de queso tendrás Donde la luna saldrá Hoy yo, hoy yo, hoy yo, hoy yo, hoy yo Hoy yo, hoy yo, hoy yo Hoy yo, hoy yo